Los rituales son algo que se lleva practicando desde hace ya muchísimos años atrás. Algunos lo realizan debido a su religión, otros por creencias personales, como por ejemplo rituales para limpiar la mala suerte, rituales para generar fortunas y riquezas, y entre mucho más que se pueden encontrar en algún libro, página web o video en internet. Pero lo que nos reúne el día de hoy, son 5 rituales que aunque su veracidad no sea comprobada al 100%, son catalogados como los más peligrosos y que se recomienda mayormente no practicarlos. Por eso el día de hoy quiero presentarte los 5 rituales más peligrosos, que no deberías realizar. Para empezar con el ritual, vas a necesitar una televisión, es preferible que este sea analógico y mientras más antiguo mejor, aunque si tienes uno digital también podrás tener acceso al canal infinito. Consigue un control remoto, no tiene que ser necesariamente del televisor que estés usando, puede ser cualquiera. Ahora enciende el televisor y sintoniza en un canal que tenga estática, o uno que esté con la pantalla negra si te has decidido por usar una televisión digital. Deberás salir de la habitación por 3 horas, si tienes un familiar en casa llévalo contigo, también es recomendable llamar a unos amigos para realizar este ritual, más adelante te diré el por qué. Durante esas 3 horas deberás hacerte con algunos objetos. Te los dictaré de mayor a menor importancia, aunque tampoco es un requisito indispensable, pero sí recomendable tener los siguientes objetos. 1. Algún objeto que quieras mucho. 2. Dos espejos de mano. 3. Un arma de fuego o algo que funga como arma. 4. Tu libro favorito. 5. Una llave. 6. Un mazo o pico. Pasadas ya las 3 horas, dirígete hacia la habitación y haz que las demás personas contigo esperen fuera. Ahora deberás observar la pantalla hasta que empieces a sentirte nervioso o algo desorientado. Llama a tú o tus acompañantes a que entren en la habitación. Deberás entregarle el objeto que es importante para ti y decirle que vuelva a esperar fuera y que no ingresen sin importar qué. Esto será algo complicado para ellos si son bastantes. Pero créeme será lo mejor para ti. Ahora sostén los espejos para que uno refleje la pantalla del televisor y el otro te refleje a ti. Una postura en la que pareciera que el televisor está detrás de ti. Y si no conseguiste el espejo deberás sentarte en una silla de espaldas al televisor hasta que escuches un pequeño ruido proveniente de este. Toma el control remoto, en la pantalla aparecerá una pregunta. Presiona el botón superior de cambiar canal si quieres aceptar, y el inferior para decir que no. Se presentarán entre 3 y 26 preguntas, que irán desde las más triviales a las más filosóficas y profundas. Deberás responder con sinceridad, si no, no podrás acceder al canal. Una vez culminadas las preguntas podrán presentarse 3 escenarios. El primero es que tu programa favorito de toda la vida aparecerá en la televisión, pero los personajes de este serán asesinados de la manera más hostil que te puedas imaginar. El segundo es que la persona que más odies haga su aparición en el televisor, aquí es donde deberás usar el arma de fuego y disparar al televisor, no importa el daño, este se recuperará solo. Y en el tercer escenario un vórtice trémulo te rodeará y te verás transportado a una dimensión alternativa. Si te encuentras aquí deberás realizar lo siguiente. Primero que nada en esta realidad te encontrarás con una tétrica réplica de lo que es tu casa. Tendrás que ir a tu habitación, donde te encontrarás con los 4 objetos restantes que necesitarás para continuar. Agárralos y sal de tu casa. Afuera, te encontrarás con una versión deprimente de nuestro mundo, un cielo rojo, sol de color gris, plantas de un color negrí amarillento y una neblina espesa siempre presente. Debes dirigirte al lugar público más cercano que encuentres, dígase una escuela, centro comercial, cine, hospital, etc. Al encontrarlo debes usar la llave y entrar al lugar. Si llevaste contigo la llave, deberás entrar por una ventana. Una vez dentro busca una habitación con una sola puerta. Siéntate y comienza a leer el libro. Si no tienes el libro, no pasa nada, solo deberás sentarte ahí sin hacer nada. En determinado punto dentro de una hora empezarás a escuchar pasos detrás de la puerta. Pase lo que pase mantén la vista en el libro. Una vez los pasos hayan cesado cuenta hasta 250 en voz alta. Cada 10 números empezarás a escuchar paso tras paso acercándose a la puerta. Al finalizar el conteo, alguien golpeará la puerta. Si son 3 golpes, levántate y abre la puerta. Si son 4 deberás decirte lo prohíbo dos veces y luego abrir la puerta. Visualizarás una estatua de piedra de alguien a quien ames profundamente. Sea familiar, amigo, novio o novia. Golpea su cabeza con el martillo o pico que llevaste. Si es mujer destruye también su mano izquierda. Y si no tienes uno solo deberás empujar la estatua. Ahora sal del edificio por el mismo lugar en el que entraste. Ya será de noche, observa la luna y esta será rosa o verde dependiendo si está llena o solo es media luna. Si es rosa y es media, saca el celular y llama a tu tercer contacto más reciente. Si es rosa y está llena, saca el celular y marca un número al azar. Antes de que contesten, muérdete la lengua. Si no conseguiste el dispositivo móvil, finge que lo tienes. Si es verde y es media, quítate toda la ropa y corre de vuelta a tu casa. No mires detrás de ti sin importar qué. Si es verde y está llena. Para decirlo sin rodeos, estarás completamente perdido. Morirás en media hora. Si te toca uno de los tres primeros, te despertarás delante del televisor y podrás continuar con el ritual. Después de esto lo habrás logrado, has alcanzado el canal infinito. De aquí en adelante lo que hagas dependerá de ti. Si te vas a la guía del canal podrás observar varios programas con nombres como El significado de la vida, o cómo encontrar el verdadero amor. Elige uno, a cierto la cantidad de programas, dependerá de las personas que estuvieron esperando contigo fuera de la habitación, por eso te decía que mientras más haya, mejor para ti. También puedes quedarte sentado mirando fijamente, la estática o pantalla negra, empezarás a visualizar una serie de imágenes que si descifras serán la respuesta a la pregunta más importante que alguna vez te hayas hecho. Las opciones son muchas para describirlas aquí, pero mayormente estas tendrán una consecuencia positiva, todo depende de lo que elijas. Incluso ya podrás abandonar la habitación. Pero eso sí, deberás respetar dos reglas, La primera es que nadie debe saber sobre el conocimiento que has adquirido gracias al canal. Y la segunda es que sólo podrás usar el canal un máximo de cuatro veces. Ahora no me toca más que desearte suerte y que disfrutes. Solo un limitado número de personas, ha sido alguna vez capaz de contactar con su yo de otro plano astral. Esta especie de gemelo posee un alma que almacena milenios de antigüedad. Ajustándose a la reencarnación que te corresponde, esperando por tu madurez y paz espiritual para así ponerse en contacto contigo. O en su defecto que tú lo hagas con él o ella. Pero, ¿es necesario esperar? Si no quieres hacerlo, está bien te ayudaré a contactarlo. Necesitarás un espejo que refleje tres cuartas partes de ti, o se hace desde tu cabeza hasta tus rodillas. Un marcador rojo y una vela serán los elementos suficientes para que puedas manifestar a tu doppelganger. Pero antes de empezar, tienes que preguntarte si realmente quieres hacer esto, ¿es realmente necesario para ti? Pues el fin de ponerse en contacto con él, será para conocer aspectos de tu vida, ya sean pasados, presentes o actuales. Si te has decidido, entonces prosigamos con esto. Quiero resaltar que no es necesario que tu casa esté vacía, o que sea de noche para que puedas realizar el ritual. Puedes hacerlo a cualquier hora. Enciérrate en tu habitación y coloca el espejo de una manera en la que puedas visualizarlo desde la cabeza hasta las caderas. Ahora escribe tu nombre en la esquina inferior izquierda y en la esquina superior derecha. Haz lo mismo pero escrito al revés, de tal manera que tu doppelganger pueda leerlo de izquierda a derecha desde el otro lado del espejo. Enciende la vela, tómala con tus dos manos y apaga la luz. Te costará algo acostumbrarte a la oscuridad por la poca iluminación, pero empezarás a ver bultos y siluetas alejarse en el espejo gracias a la luz de la vela. Ahora relájate lo más que puedas y observa fijamente a tus ojos en el reflejo. Pasados unos minutos comenzarás a notar como tu visión empieza a cambiar, mostrándote el rostro completamente distorsionado, te asustarás pero por nada del mundo quites la vista de tu mirada en el reflejo. Esto ocurre porque tu doppelganger te estará poniendo a prueba. Luego de esto, todo empezará a volver a la normalidad. Tu rostro recuperará su forma normal, inclusive notarás la habitación más iluminada, pero debes mantener tu visión fija aún en el reflejo de tu mirada. Unos segundos después habrá un cambio, tu reflejo empezará a sonreír. ¿Para qué me has contactado? Te preguntará tu doppelganger con una voz más grave que la tuya. Ahí es cuando debes relajarte, sé que es difícil, experimentarás un miedo como nunca antes, pero tú decidiste esto así que debes actuar lo más calmado posible. Respóndele. Quiero saber sobre mi vida pasada, presente o futura. Todo depende de lo que hayas elegido. Para darte su aprobación a la pregunta, él la sentará ligeramente con su cabeza. Cuando lo haga entonces podrás preguntar con más profundidad sobre la opción que tomaste con anterioridad. Mientras contesta tus preguntas, el doppelganger pondrá a prueba tu resiliencia mental, comenzarás a escuchar ruidos, aullidos, verás sombras y manos agarrando el espejo desde el reflejo. Pero no temas, éstas no podrán lastimarte. Así con el transcurrir de la charla, tu doppelganger adoptará la forma de una criatura siniestra que te hará temblar de miedo. Te preguntarás, ¿por qué hace esto? La respuesta es que él trata de saber si eres capaz de ver más allá del mundo que tienes frente a ti día a día. De ver las cosas que simples ojos mortales jamás habrían percibido. También si eres capaz de adentrarte al mundo espiritual que aguarda a que las almas terminen de almacenar conocimiento del mundo humano para poder descansar el resto de la eternidad ahí, convirtiéndose en los doppelganger de algún humano que ellos elijan. Pasado unos minutos tu doppelganger volverá a su normalidad adoptando tu forma. Solo contesta tus preguntas superficialmente, lo suficiente que necesitas saber en verdad. ¿Pero quieres tener el conocimiento absoluto de tu futuro, conocer lo que fuiste en todas tus vidas pasadas o saber cómo puedes mejorar aspectos de tu presente? Si tu respuesta es sí, entonces debes decirle, quiero el conocimiento absoluto sobre. Sonreirá con picardía y, con voz aún más profunda que hayas escuchado manar de él, te dirá, ¿pagarás el precio? Ya sabes de qué va. ¿No lo sabes? Bien, pedirá tu vida a cambio de conocimiento absoluto sobre ella, el cual te proporcionará enseguida. Piénsalo bien, porque a partir de aquí no hay retorno. Si tu respuesta es sí, entonces dile, aceptó el precio. El doppelganger te sonreirá con picardía. Sea lo que sea que te diga o que te haga ver en el espejo, mantén la calma. Imágenes de cuando pereciste en tus vidas pasadas, de cómo morirás en la actual o también podrá mostrarte a ti mismo en ese preciso momento, viendo hacia el espejo con una vela. No grites ante lo perturbador de la situación, controla tu respiración. Cuando las imágenes ya hayan desaparecido, doppelganger aparecerá de nuevo, pero esta vez sin ojos, solamente con dos agujeros profundos en su rostro. Su piel ahora será grisácea, sus labios desaparecerán dejando sus dientes afilados al descubierto. Exijo lo que me corresponde, dirá ahora con una voz de ultratumbra. Tómala ahora, dirás, puedes negociar el tiempo que te queda de vida, solo si el doppelganger lo acepta, si es que estás satisfecho. Si no, entonces tendrás que decirle. No he saciado mi sed de conocimiento. Deseo saber el de, y dices el nombre de la persona de la cual quieras saber su futuro, su vida actual o todas sus vidas pasadas. Pero claro, mayores son tus exigencias, mayor será el precio. Ahora, él no solo pedirá tu vida, sino también tu alma. Si estás satisfecho, tienes que darle las gracias al doppelganger y cubrir el espejo con una tela negra. Ahora ese espejo es un portal abierto, y permanecerá así durante mucho tiempo. Ten mucho cuidado. Para tu seguridad, puedes llamar a un sacerdote para que rocíe agua bendita por toda tu casa, y así adquirir un tipo de protección temporal, ya que si contactaste con el doppelganger, es muy probable que no cumpla su parte del trato y reclame tu alma de todos modos. El infierno de Tomino El infierno de Tomino se trata de un poema japonés maldito, que se dice nunca debe ser leído en voz alta ya que las consecuencias que trae esto pueden ser horriblemente catastróficas para quien lo hace. La historia del poema se originó en el foro japonés Duochannel, en este varios usuarios contaron sus experiencias al relatar el poema, algunas contaban que simplemente nada pasó. Mientras que otros dijeron que volverían a relatar sus experiencias luego de leer el poema, mas nunca aparecieron en el foro. Si te quieres lanzar a intentarlo te recomendaría verlo en japonés, podrás encontrarlo con poca dificultad en la web. Lo que escucharán ahora es una traducción del poema original. Y el lindo Tomino vomitó cuentas de vidrio. Tomino cayó al infierno solo. El infierno está envuelto en oscuridad, e incluso las flores no crecen. ¿Es la persona con el látigo la hermana mayor de Tomino? Me pregunto de quién será ese látigo. Golpea, golpea, sin golpear. Un solo camino del infierno familiar. ¿Lo guiarás al oscuro infierno? ¿Hacia la oveja de oro? ¿Hacia el ruiseñor? Me pregunto cuánto habrá puesto en el bolsillo de cuero para la preparación del viaje por el infierno familiar. La primavera llega incluso en el bosque y el vapor. Incluso en el vapor del oscuro infierno. El ruiseñor en la jaula, la oveja en el carro. Lágrimas en los ojos del lindo Tomino. Llora, ruiseñor, por el bosque lluvioso. Sus gritos de que ha perdido a su pequeña hermana. El llanto reverberó por todo el infierno. Los pimpollos de peonías haciendo círculos en torno a las siete montañas y a las siete corrientes del infierno. El viaje solitario del lindo Tomino. Si están en el infierno, tráelos. La aguja de las tumbas. No voy a perforarlos con la aguja roja. En el hito del pequeño Tomino. Ahora que lo has escuchado, Zoro no te voltee. ¿Alguna vez has deseado algo tan intensamente? ¿Tanto que se ha pasado por tu mente hacer algo descabellado con tal de conseguirlo? Si tu respuesta es sí, déjame decirte que te encontraste con la persona correcta, déjame hablarte del ojo de sangre. Primero que nada, déjame decirte que al ojo le gustan los juegos, por lo tanto, si estás dispuesto a continuar también debes estar dispuesto a seguir sus juegos. Comencemos con que debes estar solo en casa, así nada podría interrumpirte. Déjame advertirte una última vez, que luego de este punto no hay retorno, así que si ya te arrepentiste solo cierra este video y olvídate de que existe este ritual. Pero si tienes las agallas para continuar, déjame ayudarte y ser quien funga como tu guía mientras no tengas el mínimo titubeo espiritual. Cuenta hasta 10 mientras el ojo te observa. No importa que también hayas maquillado y ocultado tus secretos, mentiras y pecados. El ojo llega a las profundidades más recónditas de tu alma y desentrañará todo aquello que temes sea visto. Si te encuentra indigno, no te preocupes el juego ha terminado siquiera antes de comenzar, eres libre de irte. O puedes quedarte como espectador, pero por nada del mundo intentes jugar, él lo tomaría como una gravísima falta de respeto. Y recuerda que él ya conoce todos tus secretos, por lo que sabría como manipularte y torturarte a su placer. Ahora, si el ojo te ha considerado digno, lo siguiente que escucharás son suaves cintíneos de campanas, como si éstas estuvieran dentro de tu cabeza. El juego ha empezado, levántate rápido, no hay vuelta atrás. Corre y apaga absolutamente todas las luces que estén encendidas. Si es necesario romperlas, hazlo, porque has llamado a las criaturas de la oscuridad para que te ayuden. Y éstas no se moverán si hay alguna fuente de luz en tu hogar. Luego vuelve al lugar donde empezaste, comenzarás a percibir susurros que te harán sentir perseguido a donde quiera que vayas. Las criaturas de las tinieblas han respondido a tu llamado y estás siendo juzgado. Si no te han aceptado, las luces de tu hogar volverán a encenderse, y las criaturas te arrastrarán con ellas a un abismo donde experimentarás las torturas más crueles y perversas que jamás se le pudieron haber ocurrido a un ser humano. Caso contrario, si fuiste aceptado por estas criaturas. Démonos prisa, pues el ojo es impaciente y no le gusta que lo hagan esperar. Dirígete rápidamente hacia el baño de tu casa, no enciendas la luz para nada. Enciérrate y coloca dos velas cerca del espejo. Y si no tenías las velas, no hay problema. Solo revisa tu bolsillo y éstas están ahí esperando por ti. Una vez hagas esto, solo espera y escucharás la dulce voz de una pequeña que tararea la melodía de una canción que probablemente te resulte familiar de tu infancia. Seguido a esto empezarás a escuchar como la niña manando gritos desgarradores te pedirá que toques el espejo. No lo hagas, no importa cuánto te lo pida. Ella ya pereció hace mucho tiempo, por lo que hagas lo que hagas ella ya no podrá evitar su sellado destino, a menos que quieras experimentar su dolor en carne y hueso. Todo permanecerá en silencio unos segundos hasta que las dos velas se encenderán de pronto. En el espejo podrás ver el rostro de la niña, sin labios ni ojos que te mira sonriendo y estira una mano hacia ti para hacerte lo mismo que le hicieron a ella. No te preocupes, recuerda que las criaturas de la oscuridad están de tu parte y no permitirán que te toque. El espíritu de la niña entonces se quitará un lazo rojo del cabello y lo dejará en tus manos deseándote buena suerte, ahora sabe que estás jugando al mismo juego que ella perdió hace ya muchos años, y ha decidido ayudarte. Guárdalo en tu bolsillo. Si ya has llegado hasta aquí significa que tu espíritu es fuerte. Sin embargo, tu destino aún es nebuloso. Ahora debes ir hacia la cocina. Una vez allí toma un cuchillo, el más afilado que tengas. Esto último es lo más importante, debe estar lo más afilado posible. Ahora, si tienes alguna habitación en la que guarden cajas y cosas viejas, algo así como un depósito, dirígete a toda prisa hacia él. La puerta estará cerrada y la manija de esta arderá en rojo. Golpea tres veces, y cuando escuches un gruñido parecido al que hace alguien que habla con la boca llena, entra. La habitación estará en penumbras y vacía, a excepción de una mesa y una silla enfrente de ti. Sobre la mesa habrá un elegante mantel blanco de seda y un plato de porcelana. Siéntate adecuadamente en la silla y espera a que tu acompañante, al que no puedes ver bien, termine de comer. El hedor a carne descompuesta que despide es nauseabundo, pero debes evitar hacer una sola mueca de asco. Si no puedes contigo mismo y no logras evitarlo, él parará de comer y te mirará a los ojos. Aunque no puedas verlo, sabrás que lo está haciendo. En ese momento di, lo siento, algo que comí me ha hecho mal. Tu acompañante no mediará palabra y continuará con su comida. Espera a que deje de comer y arroje su plato al suelo. Todo permanecerá en silencio por unos instantes y luego te pedirá algo para comer. No importa lo que te pida, no se lo niegues, pues más que la carne de los humanos, le gustan sus gritos. Dedos será seguramente su primera palabra. No dudes y toma el cuchillo que tenías y serse en a uno de tus dedos, no importa si gritas y te retuarses. Él disfruta el espectáculo. Coloca el dedo en tu plato y pásaselo. Él se lo comerá y te devolverá el plato vacío para que lo llenes de nuevo con lo que te pida a continuación. Depende de la valentía que haya en tu corazón, el número de partes que te pida, pues solo disfruta masticando la carne de los débiles. Lo último que dirá será corazón. No te alteres y coloca en el plato el lazo manchado de sangre que te dio la niña y pásaselo de nuevo. Él devorará el lazo y se atragantará con él. Procederá múltiples alaridos hasta caer muerto sobre la mesa. Ponte de pie, lo más difícil ya pasó. Acércate a él y busca en el plato que le pasaste con el lazo. Encontrarás dos esferas viscosas, son un par de ojos. No los mires y guárdalos en tu bolsillo mientras sales de la habitación. Tendrás todos tus dedos de vuelta y el dolor habrá desaparecido. Hasta este momento has demostrado ser un digno oponente para el ojo de la sangre y ahora enfrentarás la última prueba que decidirá tu destino. Debes regresar a tu habitación y sentarte frente al ordenador como si nada. Ella está detrás de ti ahora. Por favor, no voltees. Antes solía ser una hermosa mujer, pero pagó con su belleza y su vida la traición hacia su marido. Este le arrancó la nariz y los labios, le amputó los senos y abrió con un cuchillo su vientre en el que llevaba el fruto de la infidelidad. Respira tranquilo, ella no te hará daño por ahora. Comenzará a sollozar por lo bajo lo injusta que fue la vida con ella y lo cruel que fue su muerte y que jamás podrá ver a su hijo, al que aún lleva descomponiéndose en su útero destacado y conocido por gruesos hilos de entre los cuales mala sangre purulenta. Levántate, no la mires directo a la cara ni al vientre, y di con toda la firmeza que puedas. Un humilde regalo para una dama tan bella, y sin mirarlos, entregale los ojos que tienes en tu bolsillo. Si ella ríe de manera diabólica con una voz gruesa y sobrenatural, no has sido lo suficientemente convincente, y ella personalmente te quitará tus ojos, abrirá tu estómago y coserá en él a su niño putrefacto. Pero si ríe con macabra inocencia, tu regalo le ha gustado y ha decidido darte su bendición. Ella se colocará los ojos y por primera y última vez podrás verla como era antes, quizás la más bella mujer que verás en tu vida y sentirás el impulso de seguirla cuando se esté yendo. Pero recuerda su verdadera imagen y despídete cuando te dé un beso en la mejilla. La habitación se oscurecerá totalmente y solo quedará un sangriento punto rojo en una de las paredes de la habitación en la que estás. Ser respetuoso, pues estás ante el ojo de la sangre. Está furioso porque lo has vencido en su juego y no perderá la oportunidad de hacer con tu cuerpo cosas inimaginables y hacerte experimentar niveles de dolor que no crees posibles. Pero al fin y al cabo has ganado. Ahora puedes pedirle tres y solo tres deseos. Puedes pedirle lo que quieras, excepto, obviamente, más deseos. Eso sería estúpido de tu parte después de todo lo que has pasado. Puedes pedirle que mate a alguien a quien odias, riquezas, fortuna, poder, conocimiento, cualquier cosa que pase por tu mente. Una vez que hayas terminado, aparecerá ante ti un vial de vidrio y una pequeña navaja. Sin pensarlo, córtate un poco el brazo lo suficiente para llenar un poco el vial, no es necesario llenarlo del todo. Has alimentado al ojo de la sangre con la tuya propia y, por esto, te dejará ir. Cierra tus ojos, las luces que antes apagaste se encenderán, y aparecerás en tu hogar. No olvides darle las gracias a las criaturas de las tinieblas que te han ayudado, despídelas con cortesía. Jamás las volverás a ver. Sin embargo, conservarás por siempre la cicatriz del corte en tu brazo con el que llenaste el vial de sangre. Recuerda que lo que has visto esta noche es un secreto del cual jamás debes hablar con nadie. No te preocupes, nadie te preguntará por las cosas que hayas obtenido mediante los deseos anteriores. Considérate afortunado, pues eres uno de los pocos que ha vencido al ojo de la sangre. Esto es todo, ha llegado mi hora de irme. Gracias por jugar. Los rituales que te mostré hasta ahora tienen diferentes pasos a cumplir y ciertas condiciones para poder realizarlos, por lo que para ciertas personas podría sentirse algo tedioso al no poder ser tan directo realizando estas actividades. Pero hay un ritual que es directo, simple y muy efectivo. La ruleta rusa, ¿en qué consiste? Primero que nada para realizar este ritual necesitarás solo dos cosas, un arma de fuego con su munición y la valentía más grande que puedes haber mostrado hasta la fecha. Ahora este lo puedes realizar en compañía, con personas que compartan la misma idea de adentrarse a este juego. Ya sea por apuesta de dinero o cosas materiales, o simplemente por puro y mero aburrimiento. Lo harán en una mesa en forma circular si son varias personas, o lo harás sentado solo si es que nadie más ha decidido acompañarte. Deberás introducir uno o dos proyectiles en los tambores del revolver, todo dependerá de cuánta adrenalina quieras generar al realizarlo. Una vez que coloques la munición, deberás girar rápidamente el tambor y apuntar el revolver directamente a tu sien. Y luego solo tendrás que jalar del gatillo. Simple verdad. Si no ocurrió nada a la primera, felicidades, rosaste a la muerte y sobreviviste. Y bueno, si esto no es suficiente para ti, solo deberás seguir girando el tambor, volver a colocarla en tu cabeza y jalar hasta que finalmente escuches él.